Hola, hola, buenos días mis amigos, mis grandes amigos a quien veo cada semana a través de este es su canal preferido TV Digital por Facebook y Youtube, espero que se encuentren muy bien, este programa puede ser visto desde Ecuador para el mundo, ahora que digo Ecuador realmente me parece un poco extraño que el otro día una amiga me comentaba que una persona de Europa, que vive en Europa, no sabía dónde es Ecuador, me extraña porque eso es como muy básico saber por lo mínimo los países del mundo, ustedes qué opinan sobre eso, como mínimo saber cuáles son los países del mundo, especialmente que nosotros estamos en el ombligo de la tierra, estamos en el centro del mundo, Ecuador está en la mitad del mundo, qué les parece, hoy tenemos una invitada muy especial como cada semana, ella es una mexicana que es politerapeuta, yo no había escuchado esa definición de politerapeuta, me gustó, me agradó porque muchos terapeutas son politerapeutas, no se quedan con una sola terapia, sino que siempre uno quiere saber más y más, ¿por qué? porque son herramientas para nosotros los terapeutas, siempre es bueno saber cómo ayudar a quien viene a pedir ayuda a nosotros, es muy interesante, entonces hoy día tenemos a Paula Hinojosa, desde México ella nos va a acompañar y nos va a dar un tema que no lo había podido tener aquí, pero encontré la persona muy adecuada para hablar de esto, se llama espiritualmente exitoso, ¿a qué le suena? ¿a espíritu? ¿a negocios? ¿a emprendimientos? bueno, ahorita ya estamos por Zoom con nuestra querida Paula, bienvenida Paula aquí, tu programa Vienes Eterna, Un Camino Saludable, ella como les digo está por Zoom y nos habla desde México, Nos está trayendo un súper, súper tema No habíamos podido abordar aquí el tema espiritual Que realmente es muy importante para cada uno Especialmente ahora, en este tiempo de pandemia Que las personas piensan sobre una situación espiritual Que de pronto no es la más adecuada O de pronto las personas no están pensando en este tema espiritual Cuando es realmente algo que nos va a sacar de mucho resentimiento De mucha depresión, de mucha angustia Entonces hoy día vamos a abordar este tema espiritual Con nuestra amiga Paula Hinojosa Ella, yo donde la conocí, no la conozco personalmente No tengo el gusto de conocerla personalmente Sin embargo, tiene muchos, muchos grupos en Whatsapp La he conocido por Whatsapp Y ella tiene un canal en Youtube En donde habla casi todos los días La conozco por la meditación Porque trata de entrar al ser de una forma diferente Por eso fue que la contacté Porque me parece una persona idónea Que tiene mucha experiencia Que muchas personas han acudido donde ella A hablar sobre este tema A veces las personas... Hola, ahí está Paula ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte Qué gusto verte Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros Y nos tienes intrigados con este tema espiritualmente exitoso Hoy queremos aprender mucho de ti Bienvenida a este tu programa Saludos a México Aquí Paulita, ella viene de México Y nos va a hablar de este tema muy, muy importante Espiritualmente exitoso Dinos, Paula ¿Cómo estás? Hola, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia Y a todas las personas Que nos están siguiendo en estos momentos Y también a todos los que nos van a ver en repetición Me siento muy honrada Gracias por la invitación Y feliz de llegar desde México hasta Ecuador En solo un clic Gracias a la tecnología Así es Cuéntame, Pauli ¿De qué se trata hoy este tema? Que tú me tienes a mí en suspenso Realmente me interesa mucho saber ¿Cómo se puede llegar a ser espiritualmente exitoso? Claro, bueno, mira Es un tema de verdad bastante interesante Y lo primero que quiero es Pues definir sobre todo Y literal, mira, aquí tengo mi teléfono Si todos nos vamos en estos momentos Y de alguna manera googleáramos La palabra éxito Podríamos definir qué es éxito Y éxito, mira, aquí dice Que es el resultado en especial feliz De una empresa, una acción Un esfuerzo, algún asunto O alguna actuación en general Esa es la referencia Esa es la referencia que vamos a encontrar Sobre éxito Cuando tú le preguntas a las personas ¿Qué es para ti el éxito? O ¿Cómo vas a saber que ya eres exitoso o exitosa? Pues todos decimos Cuando tenga a mis hijos felices y grandes Y que sean personas de provecho Cuando yo esté tomando café en la playa Y ya esté habiendo terminado Mis jornadas laborales Como un tema de jubilación Por ejemplo Otros dicen cuando tenga Un dinero en el banco ¿No? Otros dicen cuando termine mi carrera ¿Cierto? Así es Así es El éxito para las personas Es de diferente forma Dependiendo cuál sea la meta Es de diferente forma Así es Claro Y se vale Y es posible Y todos tenemos Diferentes expectativas ¿No? De nuestra vida Otras personas dicen Para mi éxito va a ser Cuando termine de pagar mi carro Otros van a decir Éxito va a ser cuando encuentre pareja ¿No? Ajá, sí O éxito van a ser otros Cuando cambie de pareja Y así, ¿no? Este, literal Cada quien tiene Un mapa de éxito ¿No? Un Una planeación En su mente Pero Mira, Paula Justamente yo les estaba diciendo A mis amigos Yo te conocí por WhatsApp ¿No? Tú tienes un Un canal en YouTube ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama tu canal? Paula Hinojosa Paula Hinojosa ¿De qué nos hablas En ese canal? Porque a mí me parece Muy interesante Los temas que tú tocas ¿No? Y especialmente ahorita Que estás haciendo El grupo de Reiki ¿Verdad? Sí Estamos por iniciar Un curso Para todas las personas Que Que no quieren ser terapeutas Pero que quieren conocer El mundo de la energía Y aprovecharlo en su vida Porque A veces pensamos Que acceder a todas Estas técnicas Es como Tengo que ser ¿No? El que me dedique A eso Y no necesariamente Y estamos próximos Están todos invitados A participar En este En este Curso Que inicia en abril El 21 de abril Iniciamos Y bueno Todos invitados Y en el canal Podrán encontrar Pues un programa Que también tenemos De Facebook Que compartimos A toda Latinoamérica Y habla hispana Que se llama Echando Char con Pau Es de desarrollo humano Tenemos también Terapias gratuitas De 21 días seguidas Para poder conectar Con tu ser Para poder perdonar De amor propio Entre otras Mi objetivo Como politerapeuta Es precisamente Transmitir Esta nueva Conciencia De prosperidad Este nuevo tema Que es Cómo ser espiritualmente Exitoso Cómo lograr Todo eso Que yo quiero Pero sobre todo Cómo saber Que eso es Lo que yo quiero Y es a donde Me gustaría aterrizar Un poquito Respecto a esto Que comentábamos De éxito Si todos Si todos Entonces Tenemos Algo específico Como éxito La verdad es que Lo vamos a A ir enfocando En el tener Si te das cuenta Todos los ejemplos Que te puse Hace ratito Hace unos minutos Eran Sobre el tener ¿No? Tener casa Tener pareja Tener hijos Tener carro Tener una vida Tener Tener Y fincamos nuestra felicidad En el tener Entonces Para la mayoría De las personas La definición de éxito Ha sido Mientras tengo Soy exitoso Y si no tengo No soy nada Así es Eso es verdad Mucha gente No cree Que solo el tener Es lo que te hace exitoso ¿No? Entonces ¿Dónde nos lleva Todo esto? Cuéntanos Entonces Si nos damos cuenta Que además Esto es por un lado ¿No? Ya entendimos Esta parte ¿No? De que nuestro éxito Ha estado siempre En el tener ¿No? Y Y buscar obviamente Que sea algo material ¿No? Algo que nos dé Un resultado Claro y concreto En nuestra vida Por otro lado Nosotros tenemos La espiritualidad Y como todos Vivimos la espiritualidad También todos La vivimos De formas diferentes Así es La espiritualidad Tiene diferentes O puertas Alternas ¿No? En donde Pues ¿Qué hacemos? Cuando nosotros Practicamos alguna religión O estamos viviendo Precisamente Una doctrina Pues Vamos a realizar Nuestros Nuestros Actos Nuestros rituales Nuestros seguimientos Dentro de esta práctica ¿No? Pero ¿Qué crees? Solo lo hacemos A ratitos ¿No? Cuando nos tocó ir A ese hábito Otras personas Acceden a través De la yoga ¿Y qué crees? Cuando están en yoga Entonces sí viven En plenitud Su espiritualidad Cuando Ayudan a otras personas Una vez al año Viven al extremo Su espiritualidad Pero No sabemos Cómo Integrar La espiritualidad A esos estándares De éxito Y cómo Lograr el éxito A través de conectar Con nuestra espiritualidad Como que estuvieran Separados O sea Como que una cosa No tenga que ver Con la otra Exacto Nosotros vivimos Nuestra espiritualidad Les digo yo Muchas veces De closet ¿No? Esto es Es como Yo conecto Con la divinidad Es como Yo conecto Como con un dios Con el cosmos Con la fuente Como cada quien Le quiera llamar Porque la espiritualidad Es universal Es como Te conectas Con el espíritu ¿No? Con la esencia Con tu esencia de vida Sin embargo Por otro lado Estás angustiado Porque tienes que pagar La mensualidad De tu carro Que para ti Es el éxito Porque no llega La pareja ideal A tus sueños Y porque ya Tuviste conflictos Con la que tenías Y entonces Vamos y pedimos Oye diosito Ayúdame por favor Pero actuamos Solo en el tener ¿No? Ok Y entonces A mí me gusta Invitar a las personas A precisamente Fusionar Esas palabras Y vivirlas En sintonía Es decir Conecta Con tu espiritualidad Con tu esencia Con tu ser Y entonces Todo Todo Por consecuencia Te llevará A ese éxito A esa plenitud Te podrá ¿Cómo una persona Pauly Disculpa ¿Cómo una persona Puede darse cuenta Bueno Lógicamente Hay que tener Mucha conciencia Como para darse cuenta Que las cosas Están separadas El éxito El éxito De la espiritualidad Pero como una persona Puede darse cuenta De que puede encontrar Ese camino De que puede encontrar Ese camino Para O hacerse un Examen De conciencia ¿Cómo sería Que vayamos A Por ejemplo Yo puedo decidirlo Pero no sé Cómo hacerlo ¿Cómo realmente Puedo llegar? Exacto Gracias Mira Esa es muy buena Pregunta Porque mira Creo que lo primero Es saber En dónde estás ¿No? Es el autoconocimiento Es una práctica Maravillosa En donde tengo Que decir A ver ¿Cómo estoy? ¿Qué me da paz? ¿Qué me roba mi paz? ¿Qué es lo que tanto deseo? Y comenzar a aceptar ¿Cómo es que estás viviendo hoy? Eso es lo primero La aceptación Hacer un alto Un análisis Y decir A ver De todo lo que yo defino Como éxito Y hacer un listado ¿No? ¿Qué te hace sentir exitoso? ¿Qué de todo esto Significa tener? Porque si nos damos cuenta Que tenemos Muchas Muchas actividades Muchas acciones Enfocadas En el tener Ya nos dimos cuenta Que se desequilibró La balanza Ya se fue Hacia el plano material Y estamos Solo viviendo Y actuando Para lograr un éxito En lo material Ok Entonces Si yo me estoy dando cuenta Que está desequilibrada Mi balanza La siguiente El siguiente paso Será comenzar a actuar E integrar a tu vida También premisas De éxito Que no tienen que ver Con lo material Sino Por ejemplo Es lograr Un ejemplo Una inteligencia emocional Adecuada Lograr Mantenerme en paz Pase lo que pase Y comenzar a crear Un ideal En tu vida Es decir Quiero tener Una casa muy grande Pero quiero tener También salud Quiero tener Armonía Quiero tener Equilibrio Entonces Probablemente No quiero solo una casa Quiero un hogar Así es Y mi mente Y mi mente Va a comenzar A enfocarse En los deseos De mi ser ¿Y sabes Que es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Es lo más difícil ¿En qué no? ¿En qué? ¿Qué es lo que más me costaría? Porque Es lo más difícil Porque No sabemos Y les voy a dar un tip A todos los que nos están viendo Ajá Cuando Cuando tú quieres Hacer algo Ejemplo Vacacionar ¿No? Tú puedes Sentarte Con calma Y plantearte Quiero vacacionar Tú Vas a escuchar Siempre Siempre Vas a escuchar Dos respuestas Dos respuestas Una La que surge De tu mente Ajá Y la otra La que surge De tu corazón Cuando Comienzas A darle Más peso A lo que surge De tu corazón Ahí Es donde están Las respuestas De tu ser Y comenzarás Entonces A actuar Para buscar El éxito espiritual Porque lo harías Desde tu ser Ya O sea Más Como Que no tanto Bienes materiales Sino más bien Cosas que te puedes llevar A cualquier lado Y que dependen Solamente De tus sentimientos De tus emociones Sería algo así Porque Porque esos deseos Te los puedes llevar A cualquier parte Ajá Los deseos Te los puedes llevar A cualquier parte Del mundo Sin tener que cargar Con ese carro Con esa casa Con ese problema Que lo puedes dejar En cualquier momento Pero sin embargo Yo siempre digo Cuando tú Eres un tipo De persona Que puedes hacer algo Sin necesidad De estar llevando Tanta carga Material Este algo Lo puedes hacer En cualquier parte Del mundo Porque viene Del corazón Porque viene De las ganas De hacer De ese sentimiento De poder brindarse De poder servir No sé si Si estaba Si me Si me expliqué Si me escuchaste Si claro Ya Si claro Claro Tengo lento Mi internet No, no hay problema Si No importa Ok Eh Mira Esto que acabas De mencionar Lo voy a resumir En una frase Nosotros Somos Seres espirituales Viviendo una experiencia Humana Así es Exactamente La espiritualidad No está peleada Con las cosas materiales Para nada Para nada Así es Pero debemos ver Las cosas materiales Como herramientas Como recursos Como lo es Es el tiempo También El dinero Nuestra energía Nuestra creatividad También lo que tenemos ¿Por qué no? La casa El carro Todo Todo Es parte de esta experiencia Humana Pero Nada de esta experiencia Humana Nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Es lo que el alma Se permite vivir Experimentar Por eso Cuando yo te decía Hay que escuchar Muchísimo más Al corazón Porque en donde está Esa pasión Es Incluso Si podrá ser Una casa Siempre preguntar Un para qué Y una respuesta De un para qué Es la que viene Del alma Y entonces Yo le llamo A esto Como enseñarnos A no pelearnos Con que Si soy espiritual Debo vestir Con ropa Demasiado sencilla Debo dejar De alimentarme Con ciertos alimentos Debo dejar De vivir Esta experiencia Humana Porque No ese No ese es el trato Ok Ya entiendo Venimos a disfrutar Todo lo que hay aquí Y no debemos sentirnos culpables Por querer Un vestido nuevo Por querer una casa No Al contrario A eso venimos Pero Como lo vivimos Ese Es el Ese es el objetivo Ser espiritualmente exitoso Es darte cuenta Que Tu felicidad No va a depender De lo mucho Que tengas Ok Sino Lo mucho Que seas Claro Y este que seas Es No necesariamente Que uno sea Un profesional Sino lo que Significa Que sea Desde el corazón ¿Verdad? Claro Pero puede ser Un profesional Claro Porque Todos venimos A vivir Como Como un rol En esta sociedad Y El hecho de que Tú estés aquí Delante de nosotros Entrevistando Comunicando Eso Eso ya viene De tu pasión ¿Cierto? Ya dices Lo hago porque Llego a más personas Y si tengo que ser Una conductora exitosa Y estudiar Y prepararme Lo voy a hacer Porque Eso es lo que necesito Para esta sociedad En donde yo vivo Así es que Puede ser Un Un dentista Exitoso Un abogado Exitoso Pero si lo haces Totalmente Conectado A esa pasión Sabes que Para algo Te necesita La humanidad Y lo harás Y lo harás bien Pero Dejarás de decir Ah voy a ser abogado Porque ahí se gana Mucho dinero ¿No? Sí O sea Más bien Me refería a eso Que no solamente Es por ser profesional Porque algunas personas No pueden tener De repente Esa oportunidad De ser profesional Pero no necesariamente No necesariamente Uno es Siendo profesional Es que se va a alcanzar La espiritualidad Siendo una persona Real Que le gusta Como tú decías Que le apasione Cualquier tema Puede llegar a ser Espiritualmente exitoso No tiene que ver Con una profesión No tiene que ver Con un Con un tipo De De target O si tienes el dinero O no tienes el dinero O sea No tiene que ver con eso A eso yo quería llegar Exacto Mira que A veces en la casa Está la mamá Que dice Es que yo no soy nada Porque Yo nada más estoy aquí Haciendo de comer Y yo solo cuido a mis hijos Y entonces yo no soy nada Bueno pues En ese nada Que tú querés ser Puede ser Espiritualmente exitosa Porque tú elegiste Formar a una familia Y tú puedes Definitivamente Conectar Y apasionarte Con todo eso Que estás haciendo A diario Y mira Espiritualmente exitoso ¿Quién podría ser? Vamos definiéndolo ¿Te parece? Vamos definiendo Para que veamos Que todos cabemos ahí Todos Pauli Dejémoslo ahí ahorita Porque tenemos que ir a un corte Un pequeñísimo corte Porque ya me lo están pidiendo Para regresar Con este tema Espiritualmente exitoso Que ahorita Se va a poner Mejor todavía ¿Sí? Que nosotros lo esperamos Muchas gracias Por estar aquí Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Alquilamos Estudio de grabación por hora Con equipos de última tecnología De acuerdo a lo que requiera tu producción Cámaras HD Luces profesionales Micrófonos inalámbricos Consola de audio Creemos en tu proyecto Porque lo consideramos nuestro ¿Qué esperas Para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros Lo que importa Es tu idea Y por eso Queremos realizarla Vamos a hacerla juntos Gracias por ver el video ¡Adiós! 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 Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Hola mis amigos Hemos regresado hoy Con un tema muy especial Me está acompañando Paula Hinojosa Desde México Estamos ahora por Zoom El tema de hoy es Espiritualmente exitoso Y vamos a entrar ya en el campo Realmente De lo que vamos a hablar hoy Y creo que no va a alcanzar Ni el tiempo Pero Pauli Como es pilas Y ella sí que maneja Perfectamente este tema Y nos va a decir Cómo llegar a ser Espiritualmente exitoso A ver Pauli Cuéntanos Cómo debemos seguir Aquí en este camino Parece que se le está Tiene algún problema Con el internet No importa Aquí nosotros Aquí estamos Aquí se puede Bueno para ver No se te escucha No se te escucha nada Ahorita Yo te veo que te mueves Pero Ajá Ok Ok No hay problema Sigue nomás Bueno yo quisiera Que ustedes me escriban Hasta que Paula Un poquito se acomode Que su internet Se mejore Igual Pauli Cuando ya Estés bien Ahí hablas nomás Que nosotros Te ponemos En la pantalla Bueno Quiero que me digan Qué piensan Ustedes De ser espiritualmente Exitosos Cada uno tiene Su manera de ver Las cosas Su manera de pensar Pero es importante Saber las diferentes Opiniones de las personas Para más o menos Poder conocer Cuál es Qué piensa el mundo Qué piensa Las diferentes personas Es importante Para poder Hola ya estoy aquí Ah Sí ¿Ya estás ahí? Ya estoy Ok Sí Ah ya estoy Gracias A ver cuéntanos Esto es espiritualmente Exitoso Así es Bueno Para poder llegar a ser Espiritualmente exitoso Vamos a definir Quién podría Ser espiritualmente exitoso A quién definimos Como alguien Que ha logrado Ese éxito espiritual ¿Está bien? Para que sepamos A ver Vayan anotando Todos los que nos están siguiendo Y probablemente puedan ir Poniéndose palomitas Porque también De eso se trata De saber en dónde Has recorrido ya un camino Donde ya puedes decir Ah Esto ya lo tengo Qué bueno Ya nada más iríamos Por lo que nos hace falta Bien Bueno Alguien que comienza A ser espiritualmente exitoso Es alguien que se pregunta ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo de vida? Se pregunta esto Porque sabe Que hay algo más grande Que solo Comprar y tener Comprar y tener Entonces Se comienza a preguntar Y a replantear muchísimo Su existencia Entonces Comienza a actuar Buscando Obviamente Esas respuestas Ok Alguien Que es espiritualmente exitoso Es alguien Que dejó de darle importancia Al qué dirán A la opinión En todo caso En todo caso Confía mucho En quien es Y deja De actuar En consecuencia A lo que los demás Quieren De él o de ella Encuentra la felicidad Y encuentra el éxito En sus deseos No en los de los demás Porque a veces Quien no está En este ejercicio De conectar Con la espiritualidad Está Llevando una vida De la mano De los deseos De otros De papá De mamá De los hijos Del esposo De las amigas Y entonces Se perdió Y alguien que ya está En el camino De ese éxito Comienza a saber Cómo quiere ser Y si la amiga Pues no quiso Aceptar mucho Tu autenticidad Pues a lo mejor Ya no va a ser la amiga Pero tú crees Que tiene que ver Con la madurez De la persona Con las experiencias El lograr esto Ajá Yo creo Que tiene que ver Más con algo Que tú dijiste Hace rato La conciencia Ok La conciencia Sí Porque hay Hay personas Que tienen esta conciencia Desde muy pequeños ¿No? Desde muy pequeños Son auténticos Son autónomos Son independientes Son libres De decidir Y de actuar ¿No? Entonces No es tanto madurez Vamos a llamarlo Conciencia Ok El siguiente El siguiente punto es Ya hablamos de Ok No me estoy preocupando Por lo que dicen Los demás Entonces Lo que hace Alguien espiritualmente Exitoso Comienza a soltar Responsabilidades Que no le corresponden Comienza a hacerse Responsable De sí Y ya no está Buscando hacia afuera Que los demás Lo hagan feliz Entonces Comienzas A darte cuenta Que Es que no tengo Pareja Para que esa pareja Me diga Te quiero Alguien espiritualmente Exitoso Dice Caramba Yo me puedo Decir Me quiero Y claro Que si recibo Un te quiero De afuera Que bonito Se siente Pero no dependo Tampoco de ello Entonces Me hago responsable De mí Y dejo Las responsabilidades De los que venía Cargando Como esa mamá Que para sentirse Exitosa Tiene que ser La mamá ideal La que tiene cuidados A sus bebés De 40 años Pero ahí sigue Sigue teniéndolos Muy atentos En casa Y sin ellos Se desvive O se desvive Por ellos Pues Alguien espiritualmente Exitoso Sabe Que debe dejar Que sus hijos Crezcan Y Les sacude Las alas Y les dice Mi vida A volar Te ayudo A volar Porque Alguien espiritualmente Exitoso Ya sabe Que la soledad No existe O que bien La única La única soledad Que existe Es cuando No te tienes A ti Así es Entonces O lo que O lo que se aprende ¿No? En el camino Porque Desde que uno es chiquito No es que no puedo Estar solo El hombre pasa De la mamá A la esposa La mujer pasa De la casa Del hogar A A lavar Trastos Para otras personas O sea Realmente Para mí Como tú dices La soledad No existe Porque si te tienes A ti Ya estamos Pero con el 100% Ganado Digamos De alguna forma Es muy importante Primero encontrarse uno Porque como puede uno Reflejar O como puede uno Brillar Si tiene la luz Apagada por dentro Y no se puede reconocer Con ese espíritu Que uno realmente Tiene Y que debe valorar Bellísimo Y sobre todo Que esperarías A que otros Te dieran ese brillo ¿No? Cuando Cuando dices Ay es que estoy solo Que alguien me acompañe Es porque no puedes ver Toda esa grandeza Que hay en ti Así es Magnífico Otra persona Que puede ser Espiritualmente exitosa Es esa persona Que sabe Definitivamente Que no vale Por lo que tiene Entonces Ya Si hay una transición En ese estado Si hay una transición En donde comienzas A A desapegarte De los bienes materiales Y no porque No te guste No los disfrutes Pero ya te comienzas A cuestionar más Si en verdad Eso te da La felicidad Porque Como ya has vivido Desapegándote Tanto de otras personas Pues obviamente También te desapegas Del deseo material Ya realmente No te sientes Como ya no te importa Lo que opinen Los demás de ti Ya no te sientes Obligado A tener un carro De lujo Para que Voltien a verte Ya no es Porque Sabes que van a Voltear a verte Por tu luz No por tu luz No por el carro Así es Y entonces Una persona Espiritualmente exitosa Es Quien no Va a seguir Fíjense Muy bien Este punto Es muy importante Una persona Que es Espiritualmente exitosa Ya no va A seguir Los ritmos Los estándares Sociales Ya Porque Cuando nosotros Nacemos Desde que nosotros Nacemos Comienzan a preguntarle A mamá Ya caminó Ya se le cayó Su primer diente Ay no Como que no Siempre te están Empujando A hacer cosas Y te presionan Y primero Que cuando Cuando te casas Y después Que cuando tienes El primer hijo Y después Que cuando tienes El segundo Siempre es una Presión Presión Es increíble La sociedad Como te Como te pueden Manejar O como nos pueden Inducir a hacer Cosas que realmente De repente No necesitamos Porque ahora Yo me he dado cuenta Que mucha gente Ha decidido No tener hijos Parejas Que deciden No quiero tener hijos Están en pareja Pero definitivamente No desean tener hijos Y eso no significa Que esté bien O que esté mal Simplemente es una decisión Que bien vale Por cada Por cada individuo ¿No? O aquella O aquella mujer Que sin tener pareja Dicen Bueno yo quiero Tener un hijo No importa que no tengan pareja Pero Decide ese tipo de Tiene ese tipo de decisiones ¿Verdad? Claro Y ahí está la familia ¿No? Ah ¿No? Pero ¿Por qué no quieren? O en todo caso Está por ejemplo Quien decide no estudiar Porque en la sociedad Te dicen Es que tienes que estudiar Una carrera Y después una maestría Para que seas alguien En la vida Y entonces Si no Es el tema que tú Decías Yamile Es que hay personas Que dicen Como no estudié No soy nadie No valgo Así es Porque estamos En el estigma ¿No? Social Entonces Pues a su tiempo Y a su ritmo La persona Espiritualmente exitosa Va caminando Reconoce Cuál es su tiempo Cuál es su ritmo Sabe que va a lograr Lo que tiene que lograr Cuando tenga que lograrlo No cuando se lo exige La sociedad Y esto Lo lleva A tener Una comunicación Clara Y sobre todo Ya como por último ¿No? La persona Espiritualmente exitosa Es alguien Que por sí Ya se enseñó A priorizar Como ya reconoció Sus deseos Ya se desapegó De aparentar Con los demás De seguir el ritmo social Entonces ahora Se enseña a priorizar Y dice Esto Sí Esto sí Me va Digamos En esto sí Me voy a enfocar En esto sí Voy a regalar Mi tiempo Mi energía Mis recursos ¿No? Y en esto otro Que la verdad No me suma En mi vida No me No me No me No me abona Ni yo abono Entonces En esto sí No voy a participar Ya no es estar Como por la foto Para que me sigan Invitando Definitivamente Se enseña A encontrar Precisamente Todas sus prioridades Y llevarlas Como alineadas De tal manera Que el éxito espiritual Es ser feliz Siempre A ver A sentirte Ya exitoso Por el simple hecho De existir No necesitar Bienes materiales O posesiones Y sobre todo Pertenencias De algunas personas O responsabilidades extras Y lo más importante Decidir A qué Le regalas Tu paz Así es ¿A qué le regalas Tu paz? Es que la piscina Dijo Que tú Que no te peinabas Y que ese labial No te quedaba bien Y que ese vestido Te hace ver gorda Tú volteas Y dices Esto No me suma Esto Elijo Hacer como que no lo oí No oígonos No meternos en el drama No meternos en el drama De conectarnos Con aquello Que no nos sirve Realmente es así ¿No? Porque dices La vecina No me hizo enojar Yo le regalé mi paz Yo Yo me salí De mi estado de paz Yo me salí De mi estado de calma Y Y mira que esto Se lleva En todos los planos Yamile Porque Si lo trasladamos Al plano Empresarial Yo Tengo un negocio Desde hace 16 años De recursos humanos Y Y yo sé Lo que es estar En el mundo empresarial Lo difícil Que se ponen las cosas Pero cuando ya lo vives De forma espiritual Resuelves De una mejor manera Tú decides A ver Es que este cliente No abona Estoy Incluso estoy Yendo en contra De mis valores Y entonces Se te hace De verdad Más fácil Decidir Incluso Tomas decisiones Más certeras En pro de tus empleados Si con tus actos Los estás haciendo daño O no Como ya eres Muy consciente De De lo que puedes Generar en los demás Entonces Tus decisiones Cambian Y no por eso Dices Ya no quiero negocio Me voy a dedicar A flotar por la vida No Al contrario Simplemente Lo haces mejor Claro Tomas otra clase Hace decisiones Que Me imagino Que de forma corporal De forma espiritual Uno se siente Más ligero Sin necesidad De De armar Tanta trifulca ¿No? Porque a veces Alguna vez A un amigo Que hablaba mucho De la espiritualidad Le robaron el teléfono Entonces Él me dice Bueno Pues en vez de pensar Que me robaron el teléfono Voy a pensar Que yo se lo regalé Y no me voy a dedicar A torturarme Porque igual O sea No le quedaba otra Que aceptar realmente El hecho de que ya no lo tenía Entonces Dice Prefiero decir Ya lo regalé Porque estar pensando En que me lo robaron Y muerta de coraje ¿Para qué? No me sirve No me está sumando realmente A una A una experiencia buena Más bien Pensar Que la próxima vez Uno tiene que tener más cuidado Porque a veces Uno puede tener mucho cuidado Pero cuando Este tipo de cosas Pasan Porque tienen que pasar O por cualquier otra situación Uno mejor es Decidir Alivianarse Entonces Entonces Muchas gracias Realmente Para mí es Muy importante Que la gente Empiece a conectarse Con esta espiritualidad Especialmente ahora Pauli Yo no sé Cómo será Tu experiencia Con todo esto De la pandemia Qué es lo que realmente La gente Ha buscado más en ti Cuál ha sido El aprendizaje Que la gente Más ha solicitado Porque A veces Nos estamos fijando En cosas De que Claro Es importante Que se perdió El trabajo Se perdió Un ser querido Es importante Pero cuando tú estás Como decías Anteriormente Espiritualmente Conectado Con ese éxito Tú puedes tomar De otra forma ¿No? Este tipo de cosas Y claro Bueno Es una realidad Que lo que más Hemos estado Trabajando Es con Con el desapego Porque bueno Nos ha tocado Precisamente Perder eso Que para nosotros Había sido A lo mejor El estándar De éxito Como había sido Las personas Que nos rodeaban Que quizás hoy Ya no están Con nosotros Y poderlos soltar ¿No? Poder decir Bueno Por algo Ellos ya no están Aquí a mi lado Y por algo Yo sí estoy Es como Es decir Ya estoy aquí Como 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 honro Ahora como honro Mi existencia Y Y por otro lado Los que han perdido El trabajo Es ayudarlos A conectar Con ese Con ese estado Creativo Con esa inspiración Porque mira Nada se pierde En balde Creo que todo Lo que se pierde Es para recibir Entonces Es una oportunidad De cambio ¿No? Y es como decir Esta pandemia Lo que vino a ser Fue a todos A todos A todos Sacarnos De nuestra zona De confort Fue una sacudida Y lo es Y lo ha sido Y probablemente Lo va a seguir haciendo Es una sacudida Algo que llegó Y nos dijo Reacciona Reacciona Vas por Por un camino Que no es Es aprovecha Esta oportunidad Para replantearte Mira Yo he observado ¿Qué pasó? Nos encerramos En casa Con nosotros Nos tuvimos Que escuchar Nos dimos cuenta Que teníamos Que estar En familia Cuando Nunca estábamos En familia ¿Cierto? O sea Tú tenías Yo le digo A mi esposo Lo bueno Es que me caes Bien Le bromeo Porque ya Llevamos un año Aquí juntos Que bueno Que tú y yo Nos la llevamos Bien Si uno imagínate Claro Aprendimos A valorar Otro tipo De cosas Que no las habíamos Visto O encontramos En nosotros Temas O pasiones Que no las habíamos Descubierto Exacto Y aquí Es cuando Tenemos que aprovechar Esa conexión Con nuestra espiritualidad Y decir Ahora voy a salir Siendo otra persona Porque voy a ser Más conectada Conmigo No voy a utilizar Mi espiritualidad Solo a ratos Mira Nosotros Encendemos Velas Tomamos Cartitas Y nosotros Decimos Dios Tú eres Mi salvador Pero no nos lo creemos Pero lloramos Todo el tiempo Pero tenemos miedo Todo el tiempo Pero tenemos ataques De ansiedad Si tú de verdad Confías En lo que estás haciendo Pidiéndole cada mañana Que te cuide No tienes por qué Tener miedo Y sal a la calle Sin miedo Así es Exactamente Claro Siempre cuidándose De todas maneras Porque no podemos ser Demerarios Mucha gente va con la Biblia Encima de su pecho Y dice Dios estoy con Dios Y va Sin la mascarilla Porque no es solamente El resto de personas Somos cada uno Quien debe cuidarse Si cada uno se cuidara Entonces no habría Ese contagio Debemos ser también Cautelosos No jugar con algo Que lo estamos viendo De frente Entonces yo Pauli Realmente Yo quisiera que tú Días tus redes sociales Para que las personas Que deciden Seguirte Puedan encontrar Un camino más directo Donde tú estás Claro que sí Yo feliz de compartir Con todos ustedes Porque mi filosofía De vida es Se siente bien Sentirse bien Y ese es mi objetivo Ayudarlos a ustedes A que se sientan bien En cada área De su vida Pueden encontrarme En YouTube Como Paula Hinojosa También pueden encontrarme En Facebook Como Paula Hinojosas Con una S al final Y también En Instagram Y bueno En todo lo que Lo que busquen Para mí Es Paula Hinojosa Y feliz de servirlos Si quieren participar Me voy a Me voy a atrever Este Yavile A compartirles El teléfono De Blanquita Por si quieren participar En el próximo curso Que tendremos gratuito De Reiki Para gente normal Todos están invitados Serán cuatro horas gratuitas Durante cuatro miércoles Esto es una hora Cada miércoles Y pueden inscribirse Aquí con Blanquita Tenemos todavía Algo de cupo Comenzamos el El Perdón Estoy sacando el número Comenzamos El 21 de abril Y así serán Cuatro miércoles Me encantará Tenerlos por acá Yo ya estoy inscrita ¿Mande? Yo ya estoy inscrita Muy bien Feliz Feliz Por eso Mira Estel Pueden contactar Con el 52 de México Y luego 33 17 99 61 11 Lo voy a repetir 52 de México 33 17 99 61 11 O si se te hace más fácil Escribirme en mis redes También ¿Verdad? Para que No se queden fuera Aprovechen porque es una oportunidad De conocer algo más Que probablemente antes No hubieras buscado Porque no querías Como entrar en ese mundo De la terapia No, no tienes que hacerte terapeuta Solo reconocer Que somos energía Que somos espíritu Y que lo podemos llevar A todas las áreas De nuestra vida En tu cocina Cuando cocinas Eres energía Cuando también te bañas Eres energía Cuando abrazas a alguien Eres energía Y todo el tiempo Somos energía Así es Muchas gracias Amigos Hemos estado con Paula Hinojosa Ella es politerapeuta Nos acompañó Con un extraordinario tema Espiritualmente exitoso Y si recién llegaste No hay problema Puedes repetir Este programa Las veces que necesites O así lo requieras Y de pronto Compartirlo Con quien tú pienses Que le va a servir Paula nos ha estado Invitando A un curso de Reiki Sin costo No necesitas ser terapeuta Pero sin embargo Siempre necesitamos Esa ayuda Para que nos Nos haga Llegar a donde Realmente lo necesitamos Muchas gracias Por acompañarnos Nos espero el próximo martes Paula Muchas gracias Que tengan un feliz día Y una feliz semana Cuídense mucho Chao Chao Bendiciones Chao 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 ¡Gracias!